¡Rudas! 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 No se rinde, no se rinde. 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 ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, mami, cortado! ¡Uno, mami, dale! ¡Ama sufrir, mami, ama sufrir! ¡Ya te suago, ya te suago! ¡Cartado, mami! ¡Párate, mi amor! ¡Dale, sufrir, dale, dale! ¡Prégnitas, técnicas, técnicas! ¡Prégnitas, técnicas! ¡Prégnitas, técnicas! ¡Prégnitas, técnicas! ¡Ahí va, ahí va! ¡Prégnitas, técnicas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltate! ¡Gracias! ¡Suéltate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saca uno, culero! ¡Gracias! ¡Súbete! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Móvese! ¡Móvese! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!